Una noche de verano Y llorar, la noche que Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra está metró Gloria y paz, y mario y llorar La noche que Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios En esa guerra todo el mundo vio Yo la vi El sonar de las calles fue Del sur de la gran ciudad De la guerra sin cuartel Hasta que todo acabó Se escuchó alguien que quitó Entre la gente correr Y las calles se murieron Policías más de 100 mil madres oí llorar La noche que Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Hermano que guerra está metró Gloria y paz, y mario y llorar La noche que Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Después nada sonó Solo el reloj se escuchó Dale, 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 rico, rico, go, go, go Y es que la puerta se abrió Mi padre apareció A mi madre la besó Y su lágrima secó La noche en que murió Y échale, Gabriela, ánimo Chicago se murió Chicago se murió Hermano que noche mandó Dios Esa guerra todo el mundo vio Yo la vi Y para todos los licenciados Parientes, saludos Zona blindada 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 Zona blindada